No son los penaltis, ni las lesiones, tampoco el marcador, ni los árbitros, ni siquiera el rival. Nuestro mayor enemigo es el silencio. El silencio que dejan los constipados, las anginas, las afonías. Reale es experta en asegurar las cosas que importan. Por eso, hemos creado una miel pensada para cuidar las gargantas de los aficionados de la real sociedad. Hemos cuidado cada detalle, incluso motivando nuestras abejas. Cuando el equipo marca, la productividad se dispara. Y tras tanta dedicación, solo faltaba recoger el resultado. ¿Y quién mejor que ellos para hacerlo? Según nuestros expertos, la miel recogida por la propia plantilla, quintuplica los decibelios en la grana. Miel 100% realista, para cuidar vuestras gargantas. Jalea la real. Una miel creada por Reale y la real sociedad. Asegurar nuestras gargantas es asegurar nuestra afición. ¡Dos tienen,nos bien! ¡Vamos! Gracias.